Vamos a despedir, con mucho cariño, pero sobre todo las cosas con bastante expectativas, porque sé que vienen muchísimas cosas buenas para estas reinas salientes. Justamente hace un año atrás, ellas estuvieron acá compitiendo, se llevaron sus bandas y sus coronas, nos representaron a nivel internacional y hoy están aquí para de alguna manera cerrar un ciclo y comenzar otro. Vamos a darles la bienvenida a estas reinas salientes y por supuesto el aplauso a Danzas Guayguasa con producción de Rony Parra, quienes las van a acompañar, así que fuerte el aplauso para ellas. Por los caminos de Aragua y a las cuatro en la mañana, se oye una punta y ganao que viene de la sabana. El puntero encapotao, cantando la va llevando. Se oye cantar un gallito en el corral de la vecina, y ya saben los que duermen que la aurora se aproxima. El chorrito de la pila, goteando está coloreado. ¡Qué bonito es que mi tierra amanece ya cantando! ¡Qué bonito es que mi tierra amanece ya cantando! ¡Qué bonito es que mi tierra amanece ya cantando! Que arrollamos a los niños con el himno nacional Que arrollamos a los niños con el himno nacional Al que nace en Venezuela ya lo vamos preparando Al decir venezolano ya lo dice uno cantando El secreto compañero es algo muy personal Que arrollamos a los niños con el himno nacional Que arrollamos a los niños con el himno nacional Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuadro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y purición de mis ojos Me pido el cuero y el nido al turpear Soy como el viento en la pies Siento el caribe como una mujer soy así ¿Qué voy a hacer? Sobre cierto selva viene el volcán y al andar tengo mi estela El rumor del llano en una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuelas Con la piel mostrada como una flor de Venezuela De las montes quiero la inmensidad y del río la muarela Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar el tifón Romper mis velas Enterrar mi cuerpo cerca del mar En Venezuela Hola ¿Qué voy a hacer? Hola Soy hermano de la espuma, de las calzas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las calzas, de las rosas Y del sol, y del sol Mambo, lloro, canto, sueño, con cabeles de pasión Madonna, la roya, el crimen, del potro, de mi amador Yo nací en esta primera, de la roca, mi favor Soy hermano de la espuma, de las calzas, de las rosas Y del sol ¡Gracias! Hoy culminó una maravillosa etapa en mi vida Mi reinado como pretín Venezuela Mundo Quiero agradecer a mis padres por apoyarme y ser mis cómplices en cada uno de mis sueños A mi academia Book Models por creer en mí Ha sido un excelente año Conocí personas estupendas a las que nunca olvidaré Entre ellos, tres seres humanos extraordinarios Robert, Darwin y Wilfredo Siempre los llevaré en mi corazón A mi sucesora le deseo mucho éxito Se despide a ustedes Valery Jiménez Pretín Venezuela Mundo 2015 Buenas noches Hace un año tuve la dicha de formar parte de este maravilloso evento Fueron días de dedicación que me han dejado satisfacción personal Compañeras que se convirtieron en amigas Por eso quisiera agradecer a Dios porque con el todo, sin el nada Agradezco a la organización Minitín Venezuela Mundo Por la experiencia recibida Y el orgullo de portar la corona del Pretín Venezuela Internacional Y por último, pero no menos importante, a mi familia Debo decirles que no tengo palabras suficientes para agradecer el apoyo Ustedes fueron invitados en este proceso A todos, gracias Con una gran cantidad de sentimientos Me dirijo hacia ustedes en esta noche sumamente especial Qué honor para mí recordar que hace exactamente un año Tuve la dicha de ser coronada Como la Team Venezuela Mundo 2015 Vivir y sentir todo lo que hoy sienten estas hermosas chicas Nervios, angustias y ansias Con apenas 16 años, alcancé grandes metas Con constancia, disciplina y perseverancia Pero sobre todo, fe primeramente en Dios Unos meses después, fue en busca de algo más grande Como lo es un título internacional Llevado a cabo en Santo Domingo, República Dominicana Para mí siempre fue un sueño representar a mi país en el exterior Y con la bendición de Dios, lo pude lograr Convirtiéndome en la Team Beauty International 2015 En esta oportunidad quiero dar gracias al Rey de Reyes Por bendecirme enormemente una vez más A la organización Team Venezuela Mundo Y a todo su equipo de trabajo Que son los protagonistas de este gran sueño hecho realidad Sin dejar atrás a mis padres Ya que son ellos los que me impulsan a salir adelante Y luchar por mis sueños Totalmente agradecida con mis estilistas, maquilladores y diseñadores Y con todas aquellas personas que me apoyaron y creyeron en mí desde un principio A ustedes chicas, quiero decirles que el éxito no está en vencer siempre Si no, en no desanimarse nunca Trabajen duro, mucha disciplina y esfuerzo Pero por sobre todas las cosas, mucha humildad Ya que es eso lo que nos llevará a ser verdaderamente grandes Dios las bendiga, éxito a todas Gracias Dios, gracias Caracas, gracias Venezuela Muy buenas noches, les habló Verónica Wallis Hace un año, al igual que estas hermosas candidatas Tuve la oportunidad de sentir todas esas emociones y nervios en este mismo escenario Donde tuve el privilegio de ser coronada como Team Venezuela International 2015 Un año lleno de hermosas experiencias Que me dejó miles de enseñanzas, valores y sentir en mis venas el orgullo de ser venezolano No fue fácil, pero sí que valió la pena Con esfuerzo y dedicación, tuve el honor de ser coronada como Grand Prize Beauty World 2015 En el certamen internacional Beauty World International Agradezco principalmente a mi Dios por llenarme de infinitas bendiciones A mi familia como lo es la organización Mini y Team Venezuela Mundo Por darme la oportunidad de vivir todas estas experiencias Y por el apoyo y esfuerzo que han puesto en mí para descubrir todos mis talentos Gracias por hacerme sentir a mi corta edad todas estas emociones inolvidables A mis padres y amigos por creer en mí y apoyarme siempre hasta el final A mi Venezuela siempre la llevaré en mi corazón Fue un privilegio ser su representante Agradezco a Darwin Guerra, Robert Rivas y Wilfredo Moreno Por el apoyo que me brindaron llenándome de fortalezas Y con ello no permitir que olvide la experiencia de haber sido su reino A las candidatas les deseo mucha suerte y éxitos a todas Mil gracias, buenas noches, se despide Georgette Moussrillo Qué año tan maravilloso el que he pasado Para mí es un honor y un privilegio el solo recordar que hace exactamente un año Tuve la dicha de estar en este escenario viviendo esta magnífica experiencia Llena de nervios, emociones y alegría El poder haberme coronado como Team Venezuela Turismo 2015 Me llena de mucha satisfacción y nostalgia Cierro este capítulo dándole primeramente las gracias infinitas a mi Dios Por sus bendiciones y por permitirme estar nuevamente aquí compartiendo junto a todos ustedes Gracias a la organización Mini y Team Venezuela Mundo Por darme la oportunidad de coronarme como una reina Y representar la belleza juvenil De confiar en mí, por hacerme sentir a mi corta edad de lo que soy capaz de lograr Gracias, mil gracias por esta experiencia Son un excelente equipo Agradecida con maquilladores y diseñadores por su impecable trabajo durante este año A mis compañeras, quiero decirles que hicieron de este año algo inolvidable Tantos momentos de risas, alegrías en cada evento que compartí con ustedes Quedarán grabados por siempre A mi familia y a mis amigos, debo decirles que no tengo palabras suficientes para agradecer el apoyo A mis padres en especial, gracias Por su amor incondicional, por creer en mí y apoyarme hasta el final Por ayudarme a convertirme cada vez en una mejor persona Ustedes fueron y serán siempre mi razón de seguir adelante Chicas, disfruten al máximo esta experiencia Recuerden siempre que con humildad, dedicación y responsabilidad Podrán lograr cada una de sus metas A las reinas entrantes, le deseo la mayor de la suerte Y que disfruten de su reinado Gracias Caracas, gracias Venezuela Les habló Valentina Figuera, Team Venezuela Turismo 2015 Hermosas, hermosas todas estas reinas Fuerte el aplauso Primero un baño mágico, maravilloso Y seguramente los venideros también vienen cargados de bastante magia Son unas niñas súper talentosas, preparadas, inteligentes Y con dotas en escena El aplauso más fuerte para ellas Para que se lo lleven de recuerdo Y como el tesoro más valioso de esta experiencia Gracias Caracas,osaurs Y como el tesoro más valioso ановa Estas instantes Necesitamos Y como el tesoro más valioso Es igual que den 4 Y si necesitan Siempre En Tu M M E El